Hola, soy Julen Zubergoitia, especialista en gestión de aves. Y yo soy Eduardo Urán, biólogo, experto en gestión de fauna, y vamos a hablar de la gestión de la biodiversidad en entornos urbanos. Con nuestro proyecto de fomento y equilibrio de la biodiversidad, estamos comprometidos con el objetivo número 15 de desarrollo sostenible de la ONU sobre la vida en los ecosistemas terrestres. Las áreas urbanas albergan una rica biodiversidad que es necesario fomentar, conservar y conocer. No obstante, la disponibilidad de alimento sobrante que ofrece el medio urbano permite que algunas especies como las palomas, las cotorras o las gaviotas experimenten crecimientos poblacionales muy elevados. Esta sobrepoblación comporta a menudo una problemática tanto a nivel social como ambiental. La Ley Estatal de Patrimonio Natural de la Biodiversidad establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Además, en el 2022, las administraciones con competencias en gestión de fauna establecen que los métodos de control de aves deben basarse en criterios sostenibles y de bienestar animal. En Anticimex somos conscientes de la importancia de nuestro entorno y de la naturaleza que nos rodea. Como expertos en gestión de fauna, diseñamos proyectos para el equilibrio de la biodiversidad y fomentamos aquellas especies que abiertan en nuestros municipios con un papel fundamental en el control biológico de las plagas urbanas. Por ejemplo, una pareja de lechuzas puede llegar a capturar 15.000 roedores en un solo año y un murciélago puede ingerir más de 2.000 insectos en una noche de verano. Por todo ello, hemos desarrollado una serie de acciones encaminadas a conseguir estos objetivos. Control de plagas sin biocidas tóxicos mediante nuestros sistemas SMART, evitando la contaminación de aquellas especies que no son diana. Fomento de la población de especies urbanas en regresión, muchas de las cuales tienen un papel fundamental en el control biológico de plagas. Fomento de insectos polinizadores o divulgación y concienciación en biodiversidad y medio ambiente. Sin olvidarnos de la gestión sostenible de la población de aves en áreas urbanas, tal como las administraciones establecen. Nuestros técnicos, especialistas en gestión de la biodiversidad, empiezan por un análisis de las incidencias históricas y un diagnóstico de la población de aves en ese municipio. Identificando puntos de alimentación, averbaderos, puntos de edificación o dormideros, proponemos medidas diseñadas bajo criterios de sostenibilidad en nuestro centro de innovación. De esta forma, se minimiza la problemática mediante la monitorización digital e implementando sistemas alternativos como son los ecopalomares, que permiten reubicar la población de palomas en zonas que no causen problemas, controlándolas sanitariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!